Tiene 40, ella tiene 25, es un titular que la revista Olalá no se podía perder. Nada, me causó mucha gracia, me causó mucha gracia como rotulan las notas. Yo pensé que lo relevante de los artistas eran sus obras, pero cuando es una operación mediática lo relevante de los artistas es cuando dejan de ser artistas para hacer dinero con operaciones mediáticas y tomando expresiones ajenas tanto de vida como intelectuales. Solo para entendidos, segunda parte.